¡Aparta Mario! ¡Tira para adelante! 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 ¡Aparta Mario! ¡Aparta Mario! ¡Tira para adelante! 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 ¡Aparta Mario! ¡Aparta Mario! ¡Tira para adelante! Salta ahí abajo Cuidado David, que voy Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Muy guapo! ¡Mirad! ¡Mirad allá! ¡Vamos, vamos! ¡Cúbre todo! ¡Venga! ¡Que se acabará! ¡Mirad allá! ¡Mirad allá! ¡Mirad allá! ¡Mirad allá! ¡Mirad allá! Gracias.